El Centro de Estudios Griegos Bizantino y Neolénico Fotios Maleros de la Universidad de Chile, que está ubicado adentro de la Universidad Metropolitana de Ciencias y Educación, pero es parte de la Facultad de Filosofía y Humanidades, surge originalmente como un pabellón griego para apoyar al entonces Departamento de Lenguas Clásicas que existía y que surge para rellenar un vacío que en ese entonces solo se hablaba de Grecia Antigua, pero no se hablaba del resto de la historia de Grecia. El centro partió con una donación de los hermanos Jorge Gabriel Mustakis, que colaboraron para construir el edificio principal. fue la primera institución que en Latinoamérica dio licenciatura sobre griego y moderno. Eso hizo que durante varios años la biblioteca se fortaleciera con donaciones tanto del gobierno de Grecia como del gobierno de Chipre. Posteriormente también ha habido donaciones de gente y actualmente el centro compra lo que puede con la disponibilidad que posee. Bueno, acá tenemos algunos de los libros patrimoniales que son más importantes para nosotros en el Centro Estudios Griegos. Por ejemplo, aquí, aunque parezca pequeño, este es un libro que es una reproducción de la primera gramática griega que se publicó en imprenta, hecho por Constantino Láscaris en Milán en 1476. Con este libro mayoritariamente hubo conocimiento de la lengua griega en Italia y en las últimas finales del Renacimiento. También, por ejemplo, tenemos un libro, varios tomos, que se llama La Suda o La Suida, que es también una reproducción de una enciclopedia que existió en la época del Imperio Bizantino. Estamos hablando siglo IX, siglo X, donde se trató de reconstruir todo el conocimiento, todos los grandes autores, todos los grandes libros que se habían hecho. Por lo tanto, es un libro fundamental, diríamos, para el estudio del mundo griego en toda su época. Bueno, y el resto, también tenemos libros que son muy importantes para nosotros también por su belleza. Por ejemplo, aquí hay un libro que es una reproducción de una historia que se relataba en la Edad Media sobre Alejandro Magno y que, como se hacía en la Edad Media, era con grabados, con inscripciones, una literatura romance que se hablaba. Y, por último, podríamos mencionar esto que es importantísimo, que es la reproducción original de La Odisea, de Nikos Kazantzakis, una obra voluminosa, una de las joyas de la literatura griega del siglo XX, y que nosotros tenemos el honor de que su traductor canónico en Chile y en América Latina sea nuestro director, el profesor Miguel Castillo Didier. Eso nos lleva a que actualmente la Biblioteca del Centro, creemos, un número aproximado que nos falta actualizar, tiene cerca de 10.000 volúmenes. 10.000 volúmenes que abarcan toda la historia de Grecia, o sea, desde la antigüedad hasta el mundo griego moderno, pasando por el Imperio Bizantino, y abarcando también las diferentes disciplinas que tratamos en el centro, que son, por ejemplo, la lengua griega, cierto, filología lingüística, historia, filosofía, arte, literatura griega, y, por lo tanto, tenemos sin discusión la colección más completa al respecto en el país. ¡Gracias!